Yo nací, creo que por San Pablo, en frente a la iglesia de San Pablo, por ahí nací, por la Merced. Yo me llamo Isabel Alarcón, y allí me tienen en la libreta. Y a su edad, que tiene ya 99 años, ya poco le falta para Luciano, y todavía al menos para hacer sus ideas que tiene y todo, pues está muy lista. Aunque para otras cosas, pues no, porque es lógico que ya tiene la demencia senil. Pero de ahí afuera, está muy bien. Luego se pone a cantar. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Si Adelita no fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar en un buque de guerra también. La, 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 la. Pues sí, pero todo se acaba, que Cristo se muere. Todo va a pasar. Uno que no quiere que se muera, pues no, dice Dios más pronto, y digo, no quiere, Dios no. Y mi abuelito, yo lo quería mucho, y la abuela también, pero Dios se lleva a la gente. La vida no las quita porque no las quita todo el mundo. Van naciendo y van creciendo, y luego ya parado un día uno para los pantiones, ¿verdad? Dios nos lleva a todos así a los pantiones. Aunque ustedes se detengan, les va a desatrancar, y nos llevan que no te vas porque tienes que ir ya. Hay mundo, hay te quedas, ya me voy, y así es. Mundo, hay te quedas. Se vuelve a quedar para los otros que nacen. Y vienen otros años y nacen otros. Y también Dios tiene mucho trabajo. Manda y manda y manda niños y niñas. Y no pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar pasar al más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca lleva hacia sabor a mí. Yo no soy yo. Hoy lo bueno. Gracias por ver el video.